Última hora de noticias Caracol. Atención que hay noticia de última hora con la captura de un hombre sindicado de haber planeado un atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos en vivo con César Chaparro para saber quién es el detenido César y cómo es la historia. Buenos días. Juan Diego, televidente, muy buenos días. Se trata de un hombre conocido con el alias de Scubi, de 21 años. Fue capturado en Bello, Antioquia, según la policía, durante un operativo luego que tuviera circular roja de Interpol, emitida por el estado de Pichincha en el Ecuador. Estaba siendo buscado inicialmente por homicidio y narcotráfico. Según las autoridades de Venezuela, alias Scubi, planeó en agosto pasado junto con otros dos hombres, también colombianos, un fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Y inicialmente fueron capturados 12 de sus cómplices, conocidos como alias Eric y alias Chink. El operativo se desarrolló por parte de la policía, fue capturado en las últimas horas, repetimos, en Bello, Antioquia. Estas son las primeras imágenes que se conocen de alias Scubi, un joven de 21 años. La policía de Bogotá más adelante va a entregar más y nuevos detalles de esta importante captura. Desde el sur de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Volvemos con la primicia de Noticias Caracol sobre la captura de un hombre señalado de hacer parte de un plan para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué es lo último, César? Juan Diego, televidente, muy buenos días. Repetimos la información que en exclusiva entregamos hace unos minutos. Se trata de alias Scubi, un hombre de 21 años, identificado como Alejandro Caicedo Alfonso. Fue capturado en Antioquia durante un operativo que realizó la Policía Nacional, dirigida en este operativo por el general Edgar Sánchez, actual comandante de la Policía de Bogotá. Vamos a hablar con él en directo sobre esta importante captura que se registró hace pocos minutos. General, en directo para Noticias Caracol, muy buenos días. Hace pocos minutos se registró una importante captura de alias Scubi, general. ¿Puedamos que nosotros podamos avanzar con la investigación de tal manera que esclarezcamos? Se trata, general, general, buenos días. Por último, capturar un minuto se capturó a Scubi. Scubi es un delincuente que venía siendo buscado desde hace muchos años por varias autoridades, entre ellas autoridades ecuatorianas, que estaba encargado de retomar y reorganizar la banda criminal dedicada al expendio de estuprofacientes denominada Gancho Mosco y que se estaba sentando aquí en Bogotá específicamente. Después de un operativo se logró constatar que alias Scubi está sindicado de atentar o planear mejor un atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el mes de agosto. Este hombre fue capturado luego de un gigantesco operativo y de haber capturado a otros dos hombres que hacían parte de este plan. Desde el centro de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.